Hola, yo soy Fernanda Humada y hoy día le vamos a presentar el video sobre el Día de la Raza. Acompáñenos a entrevistar a algunos compañeros y profesores. Hola, aquí estamos con mi compañera Matilda Mendoza y vamos a preguntarle qué opina sobre el Día de la Raza. La verdad no sé mucho sobre de qué se trata, pero pienso que es por la gente de diferente color. Hola, yo soy Francisco Venezuela de quinto año básico y hoy yo pienso que la raza es un día muy importante donde todos se pudieron juntar. Para mí el Día de la Raza sería que nos tratemos por iguales sin importar qué raza seamos, sin importar que seamos negros, chilenos, africanos, cualquiera. ¿Qué opina usted sobre la llegada de los haitianos acá en Chile? ¿Usted le abriría las puertas o la cerraría? No, no le cerraría las puertas porque ellos también tienen el derecho de trabajar, el derecho de estar en un país tranquilo y vivir un poquito cómodos, a lo mejor porque en su país no lo pueden hacerlo. Estoy de acuerdo porque no hay que discriminar a nadie, porque todos somos iguales. Opino que todos debe desaparecer la discriminación ya que todos somos iguales. Yo se la abriría ya que Chile es un país para todos y como se dice, los otros siempre nos tienen una mano y Chile tiene que venderle la mano a otros extranjeros de otros países. Está bien porque son personas igual que nosotros, da lo mismo su color de piel o su forma de ser. Estas fueron las opiniones de nuestros compañeros, ahora veremos las opiniones de nuestros profesores. Hola, estamos con la profesora Jessica Sandoval y le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es para ella el Día de la Raza? Más allá de que sea el día en que Cristóbal Colón llegó a nuestro continente, es poder crear conciencia de una integración del mundo entero. Porque como aquí llegan inmigrantes, también nosotros como chilenos estamos en otros países y también nos gustaría que nos acogieran. Esto fue todo, si les gustó el video comparte y síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Diego Bernal y hoy voy a entrevistar a mi compañero Matías Seco sobre el Día de la Nasa. De la raza, güey. y no hay que discriminar a los de otros aliados porque si ellos vienen acá y nosotros vamos a otros países ¿por qué nosotros discriminamos a los de otros países? ¿y ellos por qué no nos discriminan a nosotros? porque nosotros somos muy discriminadores y nosotros estamos acostumbrados a discriminar